En este momento es el momento preciso para recibir a Francis Rodríguez. Al principio cuando Francis comenzó a tratar el tema del ayuntamiento, yo le sugería que independientemente de que él tuviera un tema preparado para el día de hoy, que me gustaría escuchar a mí, claro, eso lo decidirá él en su momento. ¿Qué sé yo? ¿Volver a tocar el asunto de los bomberos, del ayuntamiento? ¿Qué posibles soluciones puede tener el impase que tenemos hoy? Porque yo pienso que todos debemos aportar a la solución de una crisis que pudiera ponerse cada día peor y que uno no sabe cuáles serían realmente las consecuencias de una crisis de esa naturaleza. Vamos a recibir a Francis Rodríguez. Bien, gracias, Amado. Mira, lo asumo en definitiva porque ciertamente que el Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís, formado en el 1908, ciento y tanto de años a la fecha, y que ha rendido una labor incomiable y héroes, hombres y mujeres que se han dedicado en todo lo largo y ancho de la historia franco-macorizana, debe ser atendido y comprendido. Usted dirá que no es lo mismo el bombero de ayer que el de hoy, con mejores implementos, mayor capacidad de entrenamiento y algo, ojo, nunca visto en las administraciones de los ayuntamientos que hemos tenido como una entidad que pertenece y debe ser atendida, atendida, pero atendida por el mantenimiento de necesariamente tener un cuerpo especializado de bombero en la ciudad. Si usted se fija lo que significa un bombero en Estados Unidos, en otros lugares, se le tiene un respeto y una condición estatal donde, aunque no suceda nada, es como el seguro, amado. Los bomberos son un seguro. Sí. Así es. Tú dirás, bueno, pero yo no estoy chocando diario, ni se está incendiando diario, pero es necesario tenerlo. Y hoy día, mucha gente, de forma equivocada, piensa no necesario, de forma equivocada. A través del tiempo, este ha sido el gran problema del ayuntamiento o de los ayuntamientos, que teniendo una entidad que pertenece al gobierno del municipio, no se le ha tenido el debido cuidado y la inversión requerida. Todo lo que tiene el ayuntamiento hoy no ha sido por gestión del ayuntamiento o de las alcaldías, con excepciones de Miki, que recuerdo que hizo el cuerpo de bombero al lado del ayuntamiento, que lo remorzó, que luego volvió, y entonces lo pusieron en la chocolatera y de ahí se hizo la funeraria, que también fue una labor de aquella época, cuando menos dinero se recibía. Y eso hay que reconocerlo. En los intentos, amados, la ley 176 establece, en el artículo, si mal no recuerdo, 109, el cuerpo de bombero, pero solamente hay una mención y que está dentro de los presupuestos de cada año, que con el esfuerzo del general Esmuldo y de los franco-macorizanos, miembro del Comité Permanente de Apoyo, de los cuales podemos encontrar, don Ufemio ha sido siempre parte del cuerpo, los demás empresarios de aquí, se ha intentado tener una ley que establece como una especie de reglamento general, creo que es la ley 316, pero eso no ha tenido el impacto en favor de los cuerpos de bomberos por la situación legal que los divide. Quieren ser independientes, una institución como lo es hoy la Fuerza Armada, porque tú dirás, si el ayuntamiento conforma un gobierno en miniatura, tiene su equipo legislativo, que es un poder del Estado municipal, o del gobierno municipal, el Consejo, el Poder Ejecutivo del municipal es el alcalde. Aunque se menciona el orden de seguridad, no tiene acceso o no dirige más que una policía municipal. Es decir, que en comparación con el Estado nacional, los ayuntamientos son gobiernos pequeños con características muy similares a las del Estado nacional, pero para el territorio que le ha correspondido gobernar, eso es lo que hay que entender. Entonces, partiendo de esa intención de reglamento, no puede el reglamento imponerle al ayuntamiento una política de salario que no está establecida en los presupuestos del ayuntamiento, ni está en la mentalidad de quien administra. Pero eso no es decir que yo, eso es tradicionalmente han estado juntos, pero no revueltos. Y eso es lo que ha traído consecuencias de que hasta la fecha, ni el reglamento general para todos los cuerpos de bomberos que han intentado tener autonomía, que creo que podría ser una vertiente importante, o se le quita la responsabilidad de salariar al ayuntamiento y se le deja a los cuerpos de bomberos con una entidad integrada, que creo que es lo que se ha pretendido, no han logrado separarlo y están sujetos a las normas y reglas del ayuntamiento. ¿Quién? Lo tiene simplemente como parte de los granigramos, como se maneja la dirección de tránsito del ayuntamiento. Y no con la importancia de una institución que de forma paralela luchan por la subsistencia. Dependen del ayuntamiento, dependen de que cada año se consigne en el presupuesto los salarios que corresponden al organigrama del ayuntamiento, pero no hacia las necesidades reales de la institución. Pues yo sugiero, como solución, que verdaderamente vayan alcanzando la autonomía presupuestaria y de gestión, porque el ayuntamiento está limitado por su propia ley, que dice que en el artículo 21, la distribución de pago, como una forma de indicarle, tú que eres alcalde, que no viene preparado con la mentalidad administrativa, solamente con la voluntad de ser un buen administrador, te voy a indicar de lo que tú vas a manejar, de lo que tú vas a manejar, tú vas a tener una distribución de cuentas que tú tienes que respetar, así están los ayuntamientos. Si vas a hablar de una inversión para hacer una infraestructura nueva, tú tienes un 40% de lo que tú recibes para hacer inversión. Pero el personal que está bajo tu mando, entre ellos están los bomberos, tú tienes que utilizar exclusivamente el 25% de lo que tú recibes. Si son 100 pesos, son 25 pesos, y tú distribuir 25 pesos entre el salario primero del alcalde, vicealcalde, regidores y departamentales, obreros. Si eso se comprende, dentro de ese 25 están los bomberos, que dentro de la especialización del ayuntamiento, directores y demás, tiene el ayuntamiento que salva a guardar, que tengan personal, que se sientan por lo menos gratificados mensualmente por el trabajo que realizan, pero los bomberos no tienen esa facilidad de pedir ese aumento. Ellos están suspendiendo, tengo entendido, sus labores como una forma de presión, que en aquel momento Félix Rodríguez quiso hacer una especie de proyecto de gestión salarial para los bomberos, pero llegó corto hasta un punto, porque presupuestariamente no le permitía, ni le está permitiendo, así que yo, hacer ese aumento. Yo no sé cuál alternativa buscarán entre alcaldes y regidores que tendrán que evaluar sus presupuestos, su carga presupuestaria, porque tampoco tú puedes, de la ley coger para salario, como han hecho en otras ocasiones, que le critiqué a Alex Díaz, que en una ocasión dijo que tenía un ahorro en una de sus cuentas, y no se entiende cuál ahorro. Cuando tenía el 4%, porque para eso específicamente el 4%, para proyectos concursables de educación y género, tú no puedes utilizar educación y género para pagar salario de nadie, porque eso es violatorio. Y dice la misma lena en su propio artículo, que si tú lo haces como administrador, sacar un dinero de una de las cuentas especializadas, para usarlo para salario, tú puedes ser pasible de una sanción penal, hasta perder la condición de alcalde. Lo dice el artículo 21, en sus párrafos siguientes. Por eso yo digo que está en una condición de estudiar, y de colocarse en la condición de mantener un cuerpo de bombero, que es necesario para la ciudad, reconocer la labor que ellos realizan. Y te voy a decir que yo siempre he reconocido, gracias a Luis que se idealizó con la ambulancia, San Francisco de Macorí siempre estuvo acostumbrado a tener un 911 con Luis. ¿Sí o no? Sí, sí, así es. La ambulancia del cuerpo de bombero era el 911 de todos los franco-macorizanos, haciendo labor de salvamento, de salvar vida. Y teníamos o tenemos, ese cuerpo de bombero organizado presupuestariamente, en gastos. Vuelvo y repito, es arriba de Luis y del empresariado. Mi reconocimiento, mi reconocimiento. Ahora lo que falta es que haya una voluntad del ayuntamiento, y que se le comprenda que producto del sistema legal que conforma el ayuntamiento, aunque el cuerpo de bombero presenta características de autogestión e independencia, depende su salario del ayuntamiento, que no está en el día a día de la atención de ese departamento. Más bien está ocupado de los departamentos que realmente él dirige. No es lo mismo si tuviera que dirigir el cuerpo de bombero y sostenerlo, sería una cuestión clara y directa de que el alcalde que se siente ahí tiene que estar pendiente de las cuestiones del departamento de bombero. Ese creo que puede ser la disyuntiva en una gran parte del por qué se ha tenido que manejar, gracias a la iniciativa de Luis Esmoldó y ese grupo de empresarios que ha sostenido el cuerpo de bombero de San Francisco. Ellos, los cuerpos de bombero, procuraron entonces que a través del Ministerio de Interior y Policía, que también es como una especie no sólo de gobernador general, sino de director o de alcalde general, porque las alcaldías dependen también de ese ministerio. Entonces, creo viable y mi solución sería, mi propuesta, la de que ese organismo, así como ha logrado unos reglamentos y una especie de semi-independencia, se le dé o se le busque la vía de que sean independientes del ayuntamiento y que sea una unidad municipal, no independiente directa, sino desconcentrada, como son los distritos municipales. ¿Me entiendes? Porque descentralizada sería autónoma, ¿verdad? Y pertenecería simplemente a Interior y Policía, que tiene que ver con la Policía Nacional, tendría que ver entonces con los bomberos. ¿Se entiende ahí? Esa sería una alternativa presupuestaria que le permita tener salario acorde con el orden público o con los servidores del servicio de orden público como la policía, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, o que definitivamente se le dé carácter desde los ayuntamientos y se le dé, y que ellos lo permitan, porque es que no se han mantenido divididos, ¿eh, amados? Ser parte de la estructura directa, como lo es actualmente, presupuestaria, pero también de vigilancia y de mando, porque el alcalde tiene que tratarlo con el general todos los asuntos que tienen que ver con los bomberos en el ayuntamiento, no así en la funcionabilidad. En la funcionabilidad son prácticamente autónomos. Bien. Bueno, gracias. Ahí hay una propuesta, vamos a ver qué pasará, qué cosa vamos a decidir para tratar de buscar una solución al tema de los bomberos. Yo como municipalista no dejaría de tener el mando del municipio como municipalista. Yo como administrador veo toda la posibilidad de crear los mecanismos de que ese departamento del ayuntamiento tenga un salario más digno, superar el de los 5 mil y pico de pesos y 12 mil, que incluso la política de salario fue implementada por el mismo cuerpo de bomberos en un estudio que ellos hicieron. Y hasta hay que controlar la parte de ascensos, que son los que le llevan a otro nivel de salario. Entonces, cuando tú tienes esta disyuntiva que no entra en la forma normal que tiene la ley municipal, se encuentran con ese choque. Ni puede exigírsele al ayuntamiento que haga lo contrario porque estaría violentando su propia norma. Y el cuerpo de bomberos aún sigue siendo una dificultad para su desarrollo y su superación. Bueno,